En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En Hipermercado Leclerc las alianzas con productores locales son muy importantes. En nuestro lineal de cremería y charcutería encontrarás un amplio surtido de productos elaborados en Soria. Fomentar las alianzas locales e impulsar el crecimiento de nuestra provincia es nuestro objetivo. Porque lo local es lo nuestro. Acércate al Hiper y descubre todo lo que Soria te ofrece. Hipermercado Leclerc. Mucho más que un Hiper. New Legend Numantium, la ginebra 100% natural y artesanal de Soria. Seguimos haciendo leyenda. Residencias para mayores La Torre, empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. En Soria TV continuamos buscándole casa a nuestros amigos de Cuatro Patas y hoy os vamos a presentar a Fuyu. Una vez más, estamos muy bien acompañados por Cristel Rata. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿a quién tenemos delante? Pues mira, tenemos hoy a Fuyu. Este perrito se recogió siendo muy, muy cachorro en Medinaceli y es uno de nuestros invisibles. La gente pasa, ve cachorros, les gustan, los adoptan. Y Fuyu se va haciendo mayor, tiene ya cuatro años y se va haciendo mayor con nosotras. Sin la posibilidad todavía de haber encontrado una casa. Entonces es uno de los perros que es adulto y es una ventaja adoptar un perro adulto porque ya lo tienes un poco educado, mucho más tranquilo que un cachorrito. Y es un amor. Ya estamos viendo que bien se porta a Fuyu a ver si conseguimos que deje de ser invisible y que aunque sus primeros cuatro años los ha vivido en una protectora, el resto de su vida, que le queda mucha por delante, pueda ser en una casa. Pues sí, la verdad es que se merece ya encontrar una casa porque es lo que te digo, es que es invisible, nadie lo ve a la hora de adoptar. Y la verdad es que es un perro súper bueno. La ventaja que tendría Fuyu respecto a cachorros, a lo mejor que ya sabemos el tamaño que tiene. No va a crecer más, es una bolita de pelo blanco y además muy cariñoso. Sí, la verdad es que los perros recogidos suelen ser muy cariñosos. Y bueno, la prueba la tenéis aquí, en Fuyu y en el resto de nuestros perritos que vais conociendo poco a poco. Vemos además que tiene una mirada muy particular con esa pequita en el ojo. ¿Qué más nos puedes contar de Fuyu, Cristel? Sí, pues es un perro que está acostumbrado a tratar con otros perros, no tiene problemas con perros ni con personas, es muy, muy sociable. Y poco más, bueno, ya lo veis, es que es un encanto de perro. Siempre a la hora de adoptar nos importa mucho el carácter, pero por supuesto, ¿cómo está de salud Fuyu? Sí, estaba perfecto, sigue todos sus controles, sus vacunas, esterilizado desde que se le pudo esterilizar, porque no se puede esterilizar hasta ciertos meses, con sus vacunas, sus visitas veterinarias, buena alimentación, que es primordial, y sanote. ¿Y qué tendría que hacer alguien que quiera llevarse este sanote a casa? Que diga, no es invisible, yo lo he visto y yo le voy a dar una segunda oportunidad. Pues ponerse en contacto con nosotras mediante nuestra página web o nuestra página de Facebook, y allí contactar con nosotras, nos tendría que rellenar un cuestionario de adopción, y una vez rellenado el cuestionario, ya el segundo paso sería concertar una cita con nosotras para conocer a los perros, porque muchas veces hay gente que viene pensando en un perro en concreto, pero luego se enamora de otro. Nunca se sabe lo que se van a llevar, porque es verdad que tienen ideas a lo mejor muy definidas, y muy definidas, porque en nuestra página web están todos más o menos, se ven todos y hay un poquito una descripción de cada uno, y vienen con una idea, pero de repente se cruza otro y dicen, ¡ay, este tiene algo, este va a ser el mío! Ese flechazo que pasa a veces con los animales, a lo mejor nosotros nos enamoramos de él, pero él no de nosotros. ¿Qué tengo que tener yo para que Fuyu quiera venirse a mi casa? Bueno, la verdad es que es facilón, es un perro que, bueno, mira, le gustan los mimos, o sea, le encantan los mimos, es un perro grande que necesita un espacio, o sea, necesita que lo saques, lo puedes tener perfectamente en un piso, pero necesita su hora de paseo diaria seguro, más luego sus paseitos de salir a hacer sus necesidades. O sea, que con una hora de paseo y muchos mimos, tenemos a Fuyu ganado. Sí, sí, la verdad es que lo único que quiere es cariño, míralo. La verdad que desde que hemos llegado ha sido empezar a acariciarle y no se ha alejado de nosotros ni un metro. No, es un poquito pegajoso, pero bueno, es lo que tiene, que cuando son muy cariñosos a veces son un poco pegajosos. Bueno, si esa es la única pega que le podemos poner, que es demasiado cariñoso... Esa es la única pega que tiene Fuyu. Pues conocemos en esta tarde a Fuyu, todo aquel que quiera venir a conocerle en persona, se puede poner en contacto con Soria Adopción a través de su página web o a través de su Facebook. Y quién sabe, lo mismo Fuyu deja de ser invisible, Cristel. Sí, esperemos, esa esperanza tenemos nosotras, que alguien por fin lo vea y se enamore de él. Hablábamos en otras ocasiones de que los perros, a lo mejor ya cuando cumplen una edad, la gente no les hace tanto caso, prefiere un cachorrillo. Pero ¿qué ventajas tendría Fuyu respecto a lo mejor a un cachorro, que todavía no sabemos ni qué tamaño va a tener ni qué carácter? Pues sí, efectivamente, el tamaño es bastante importante, porque los perros que nosotras rescatamos no podemos asegurar que cuando sean adultos van a alcanzar un tamaño u otro. Es un poquito... se puede intuir, pero a ciencia cierta es muy difícil saberlo. Ya sabemos el tamaño que tiene, el carácter que tiene, y luego, a ver, un cachorro es muy juguetón, puede destrozarte cosas, al principio hace sus necesidades en casa y Fuyu toda esa etapa ya la ha pasado. Fuyu ya está educado y preparado para vivir en cualquier casa. Efectivamente. Está listo, esperando que llame a alguien y lo adopte. Pues, Cristel, esperemos que esa espera, nunca mejor dicho, sea muy corta. Nos despedimos con Fuyu, que aunque a lo mejor no tiene raza, lo que sí que tiene es mucho cariño para darnos. Eso es, raza no sabemos de qué raza es, es una mezcla múltiple, pero es muy, muy cariñoso. Pues a ver si entre todos conseguimos que ese cariño, o quién sabe, vaya para alguno de los espectadores de Soria TV. Muy bien, pues muchas gracias.